La poesía de mis canciones Nace y muere en tus acciones Nace con rima para acabar Muere en poemas sin terminar Eres una rosa nutrida por el rocío Eres esa rosa que adorna mi jardín Eres ese prado que admiro al salir Eres ese campo entero que no tiene fin Entre las sombras aparece un rayo Tan suave y tierno como tu mirada En el inmenso espacio solo brillas tú Me conectas con un cielo lleno de quietud La poesía de mis canciones Nace y muere en tus acciones Nace con rima para acabar Muere en poemas sin terminar Eres el secreto de mi universo Eres la esperanza de que hay un mañana Eres el secreto de mis aventuras Eres a quien prefiero Sobre el abismo eres mi puente Eres la fuente de cada manantial Eres la bella laguna de mis desiertos Eres la que da vida a mis sueños muertos La poesía de mis canciones Nace y muere en tus acciones Nace con rima para acabar Muere en poemas sin terminar Nace con rima para acabar